muy buenas amigos de youtube soy rorro gamer bienvenidos a este capitulón de esteladis el juego de alta estrategia espacial en el que somos los calamares bien no sé lo que está pasando ahora espera un momento para para que aquí de repente pasa se vuelve loco el universo y va todo en mi control a mi favor a ver nos acabamos de unir a una generación que hemos creado nosotros y ya estamos en guerra vale hemos tardado nuestra primera guerra hemos tardado cero coma objetivo de la guerra aliados comen a los nazis cuasca es independiente vale conquista la guerra se libra para conquistar sistemas enemigos reivindicados al usar este objetivo de guerra para hacer reivindicaciones se genera un 25% menos de amenaza por cada sistema conquistado vale podemos decir que no son los gusanos hostia tú es que escúchame escúchame es que tiene una tropa de 10.000 hasta me acabo de quedar pero todo lo que acabo de quedar todo loco el hijo of shock se niega a declarar la guerra al final kingdom como que se niega te voy a decir tienes unas tropas de mierda bueno a ver tiene muchas tropas por ahí y es el finilo kingdom pero no son estos estos son otros no sea esta gente le han crecido los enanos se ha puesto un círculo les han crecido los enanos que hacía yo digo no no puede ser vale vale estos tienen menos tropas yo digo vaya vaya locura espera que esto tiene 10.000 no tienen pocas tropas no no sé votamos sí y vamos a entonces ampliar nuestras tropas de creación de guerra es decir a ver que me aclare el hijo of shock y la hora del calamar le declara la guerra a final kingdom y a covenan off 4 donde están los de covenan off 4 esto es de aquí vale en los que claramente soy el más débil muy bien muy bien por otra parte estábamos a un mes de descubrir esto a ocho meses de descubrir esto y a 21 meses de descubrir esto van a avanzar bastante fuerte en lo que son este tipo de cosas correcto bueno pues lo dicho yo no puedo pasar por aquí es que no puedo pasar por aquí también es cierto que me he metido en una guerra muy tonta ingeniería de profundidad en ganó investigación sino diplomacia peso diplomático 10% desbloquear edificio complejo de embajada no no campañas interestelares pues vamos a por esto realmente a ver no sé pero yo que sé vamos a hacer esto el complejo de embajada pues ya que hemos empezado con el tema diplomático vamos a hacerlo bien pero es que yo no puedo pasar por aquí loco sin destruir todas mis tropas a ver a ver cómo lo hacemos rivalidad finalizada vale aguanta colega aguanta todo lo que puedas ya te voy a decir por qué lo que es depender de mí no vas a poder depender de mí porque tengo 4700 de tropa y lo que es lo mismo nada mundo agrícola ya mundo agrícola pero te digo te digo amigo que vas a construir aquí más todavía no hay flotas hostiles bien perfecto nuestra polémica vamos para allá es una pequeña batalla no es no es tampoco gran cosa a estos los fundimos en un momento almirante gana rasgo tras la reciente victoria en el sistema de m el almirante jim tal se parece haber desarrollado un nuevo interés por la teoría naval ha empezado a experimentar con tácticas y estrategias radicalmente nuevas gol como molas tíos bien vamos a curar tú puedes venir por aquí y puedes explorar este sistema encuentro pero 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 hemos establecido contacto por primera vez con los misteriosos alienígenas del sistema radio por ahora les hemos puesto el nombre en clave de cita aliens por hasta que descubramos más cosas sobre ellos vale vamos a ponerle porque justo había dejado un de estos por si acaso proyecto limitado sí 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 no sé si le he dado al final porque estaba en ello hemos establecido contacto por primera vez con los misteriosos alienígenas del sistema saitama y esto está aquí vale interesante italian es bien correcto perfecto ya tenemos otro sistema más y aquí es donde donde terminan los link of so ya te digo yo que van a tener un problema de la a ver espera de cuánto es bueno a ver estos es que tienen aquí unas unas fronteras bastante mal planteadas el problema va a venir porque he visto por aquí antes una tropa que es la pero no la veo ahora estaba por aquí arriba pero no la veo ahora entonces bueno pues que le vamos a hacer esto lo quitamos aquí mundo industrial ya lo sé ya vamos a construir aquí una fundición de aleaciones vamos en serio vamos en serio ya ya saco porque si no no avanzamos construcción y perfecto una cosa menos 237 264 vamos a construir aquí los misiles de fusión nueva investigación vamos a pozo de extracción de gas ya le hemos liado gente me da igual el resto el resto es la la puta hostia también pero vamos a ampliar por aquí vamos a todo lo que podamos yo creo que mínimo hasta aquí mínimo o todo lo que podamos a ver esto mejorar la flota con lo de los misiles no entiendo bien más cosas venga perfecto los escáneres de largo alcance han detectado unas señales al sistema riador que parecen unas marcas de calor enormes adelante no son bichos parecidos a los del hijo son de a son ni black femeninos no entiendo nada mejoramos esto y esto nos lleva a este sistema yo lo siento por esta gente pero a ver las cosas como son yo creo que tienen todas las opciones para ganar no sigo sin ver a esa tropa que en principio debería de ser súper poderosa vale esto no me interesa a construcción completada esto sí me interesa flota mejorada perfecto muy bien construimos una estación minera tú me dirás para qué para perder pero bueno va 600 vale yo creo que en breve piratas avistados debido a la ruta comercial vulnerable a ver dónde estamos en rana van a durar menos y desprotegido el sistema rana ha traído un buen número de maleantes hay que ocuparse de ellos ya estamos sí sí ya lo sé ya lo sé pero no te preocupes vamos creo yo que no hay que preocuparse a lo mejor a lo mejor sí espera a ver qué ha pasado él se ha probado una resolución necesito muchas aleaciones pero cuando digo muchas es muchas ya hemos llegado vamos para allá antes que antes de que lo destruyan todo vale el primer contacto pendiente las formas de vida espaciales son los tiyanqui vamos a ir a lo otro contactos no diario de situación italians mostrar primer contacto y ahora mandamos a este al niño black o el lo que sea eso no sé lo que es bueno nave de construcción mineras 400 y estaciones de investigación 100 perfecto poquito a poco vamos ocupando lo todo y la segunda ola está en combate esto nos duran nadie menos ya está perfecto ahora te vas y te curas construcción completada construcción completada y estadísticas de combate de flota que la verdad que me da igual tu investigación en el sistema eso vamos vamos cogiendo cosas nave de construcción tú aquí cuánto falta para para hombre cuánto falta para 21 meses vamos a construir base aquí vamos a vamos a coger todos los créditos energéticos que podamos porque ya estamos viendo lo importante que es de hecho vamos a construir aquí otro distrito generador sé que es muy gore estos a esto es un súper gore pero es que necesitamos necesitamos ya otro distrito generador pues le vas a dar vale primer contacto pendiente hemos descubierto una nueva forma de vida en saitama aunque llamar la forma de vida igual no es del todo correcto parece que las entidades son drones autómatas y mecánicos construidos exclusivamente para cumplir algún propósito industrial desconocido seguiremos observando las pero como es probable que las máquinas estén programadas con protocolo de defensa es recomendable proceder con cuidado seguir observando pero con cuidado me encanta el alias el enviado este tengo enviados de todas las razas sabes a ver no es lo que hay es que fijaos es meter un poquito de hay un líder a ganado dónde vas pero bueno va a velutaria sí 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 rica en paz con más esto que se recupere vale yo creo que hasta aquí hemos llegado prácticamente vamos a meternos aquí y aquí hay muchos enemigos aquí hay una tropa varias tropas a ver si encuentro yo es que yo hasta que no vea esas tropas ojo que no es lo que ha pasado aquí aquí ha habido un giro un giro dramático de los acontecimientos yo es que me veo pillado porque tengo que dar la vuelta por aquí restos analizados perfecto bien 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 estudios multidimensionales para ampliar nuestra base de conocimiento debemos tener en cuenta todos los niveles de la existencia no se nos espera un nuevo campo científico guau vale escudos avanzado ya sería demasiado quizás en rayos x un rayos x observatorio de agujeros negros yo creo que es hora de lanzarnos ya con esto un mes para el complejo de embajada vale tú construye esto y construye esto y tú vuelve a velutaria al agua aquí está que bonito y ayuda en investigación perfecto segunda ola no podemos mejorarlo porque no puedo permitirme reforzar la flota ya science division reports en el brinco perfecto ya tenemos el complejo de embajada sitio del pasado capación al más 30 pues el sitio del pasado a lo mejor está bien vamos a darle primer contacto pendiente investigamos la presencia de drones del espacio profundo en ciertos sistemas los drones parecen ser trabajadores y custodios de una operación minera arbitral autónoma que se estableció hace milenios y que luego se abandonó salvo por ellos mismos a juzgar por el estado de los equipos de procesamiento su propósito es obviamente extraer mineral minerales pero no sabemos quién les asignó esta tarea lo que sí está claro es que no se ha recuperado ningún cargamento de minerales de este sistema en cientos sino miles de años aunque sólo sea drones viejos en la hora del calamar debe mantenerlos bajo estrecha vigilancia pues ya estaría ya estaría gente ya estaría esto está muy bien pues no sé yo sí si esta gente vamos perdiendo la guerra vamos perdiendo la guerra y a lo mejor va siendo hora de movernos y hacer cosas a ver no una vez científica aquí ya poco más puedes hacer no pues te vas a volver por donde ha venido mira vas a investigar este que me falta por investigar y luego este de aquí arriba bien y tú vas a investigar tengo que acabar con esta gente pero tengo que movilizar a todas mis tropas es que no puedo pasar tío no puedo pasar por tu sistema por aquí si puedo pasar por aquí si puedo pasar sí que puedo pasar ayuda en investigación y vamos a ver grupos de presión se oyen voces cacofóricas en la comunidad galáctica no todas ellas con buenas intenciones y desde luego mucho menos de acuerdo con el interés calamariano por desgracia parece que el embajador club ha estado escuchando las voces equivocadas suscitó sospechas cuando aparecieron cuando aparecieron varias conferencias celebradas por los movimientos por unas relaciones sanas y prudentes entre especies ahora se ha descubierto que ha recibido una gran suma de créditos que apuntan hacia esa organización los compañeros de club exigen su retirada algunos alegando cuestiones de confianza sin embargo algunos de nuestros asesores más retorcidos dicen que podríamos llegar a un acuerdo a cambio de repartirnos los beneficios qué daño podría hacer retirar el enviado a el agua para que vuelva a entrenar tira para allá tira para allá payaso no me jodas vale vamos ganando puntos de experiencia poco a poco hay un total de cuatro de cuatro nosotros hemos enviado a ver qué se puede hacer flotas de la federación deberíamos de empezar a construir flotas de la federación a ver qué decisiones podemos tomar contribución a la flota baja sea baja o normal nivel 2 vale cuando lleguemos a nivel 2 podemos dar la contribución de flotas y el tipo de sucesión rotación está bien pueden unirse los súbditos sí importancia del voto igual declaración de guerra unanimidad va a echar a los miembros voto de la mayoría inmigración libre desactivado o activado podríamos dar activado total es lo de lo de menos correcto bueno vamos a ver por ahora no tenemos naves no sé yo me parece que estos están a punto de cagarla ahora vamos a intentar estar arreglándose ya ya se está arreglando vale ya está arreglada vamos a reforzar la flota cuatro meses cuatro meses citos ya para es que una vez tengamos eso podemos hacer un montón de cosas como que pues a ver yo lo que quiero es mejorar esto de aquí cuando podamos mejorar esto realmente yo creo que el trabajo de investigador mira son dos cuatro es como tener un hueco más me explico o sea podemos de hecho es que es eso que en el agua podemos quitar bueno ya vamos viendo porque vamos a tener más huecos a ver cómo lo hacemos porque me he metido me he metido en una a ver primera ola ya está todo reforzar la flota 600 pues si te acabo de reforzar construcción construcción mejorada o completada mejor dicho vamos a ir para acá corriendo además mueve bueno pues ya lo tenemos pozo de extracción de gas perfecto aslamiento de mineral minerales de los mineros 20% por ahora va a ser que no blindaje de cerámica pues le vamos a dar a esto que son 12 mesecillos nada más y vamos dándole fuerte construcción construcción completada necesitamos más servicios administrativos vamos a hacer aquí o espera sí vamos a hacer aquí una oficina administrativa y tú vas a construir me a ti no mira vamos a vamos a construir aquí un puesto de avanzada tenemos un montón de gases estos calamares de verdad en el culo muy fino a ver dónde 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 vas con tu nave colonia si puedes saber si aquí no no aquí no puedes hostia tú tenemos que llegar antes que ellos venga va sitio del pasado no hay investigación a ver que me deja construir ahora evolución desbloquear vamos a desbloquear esto anda 12 meses es que yo creo que estos van van a colonizar este sistema y yo no quiero que lo colonicen por eso han dado toda la vuelta sí yo creo que van directos con toda su mejor intención a vale quería que habían eliminado esto pero este sistema es el que yo quiero estamos perdiendo la guerra no por ahora le estamos ganando ahora llevo yo mis tropas no os preocupéis ya está no me vamos a vamos a ir hasta aquí y hacemos esto colonizamos este sistema colonizamos este sistema y ya tenemos dos de de gases vamos a vamos a tener un montón esto va a ser la hostia ciencia ciencia full no no sé dónde van aquí están escapando de algo no lo sé bien perfecto blindaje cerámico cañones antiaéreos hábitat velocidad velocidad de construcción destructores hombre estaría bien pero vamos a por los quemados estos son pequeñas cosas que quedan pendientes 200 construcción perfecto estamos avanzando muchísimo a ver tú vas a mejorar estatus de asociados voy lejos quiere dar la confederación el estatus de asociado federación e ac malacán me suenan y me caen bien no los arma la can sí 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 son majetes sí vale votar sí bien navegación subespacial experimental yo creo que vamos a tirar por aquí hackeo cuántico no porque voy a pasar del tema del espionaje vamos a vamos por aquí por esta vía y esto esperanza de líder más 10 años esta es isquímico los implantes profundos de los tejidos son la última innovación en la revolucionaria superposición de la ingeniería sensorial y experiencias de ocio a dónde vamos no necesitaremos piel para sentir y esto queda es tasis químico ojo que esto puede dar problemas vamos a darle pero vamos no sé yo no me no me no me motiva del todo la idea mira tenemos ahora 300 de estas de extensión del imperio dale muy bien ya la segunda ola estaría vamos a mejorarla todavía un poquito más y construcción complete vale flota mejorada oferta construcción completada bueno pues tenemos otro sistema y aquí vamos a colonizar también este vamos a colonizar todo esto ahora que podemos flota mejorada perfecto y ahora es cuando cogemos y decimos a ver tú puedes no me parece que son dos lo que va a poner que justo lo que necesitamos vale perfecto dale dale llave científica no estás haciendo nada pues vete a dipada dipada bueno voy a entrar yo aquí como como un pato en un en un garaje no es la expresión correcta pero bueno a ver esto vale ojo vamos a construir aquí esto vamos a construir aquí esto un distrito urbano aquí hace falta trabajadores cristales raros no puedo mejorar esto por ahora no limite del planeta 2 podemos hacerlo limite de cristales raros vale está bien está bien propuesta de acuerdo de investigación bueno realmente a ver nosotros tenemos un acuerdo que es la hostia muy ventajoso nuestra mola en nuestro símbolo la hora de calamar es la es la hostia ojo coordinación de entente quizás el propósito más importante de cualquier federación intelectual es la mutua defensa de sus miembros tenemos la obligación de contribuir tanto como podamos la cantidad con la que contribuyes a la capacidad naval de la federación cuenta como el doble pues me mola la influencia y destreza de nuestra red de embajadas es un motivo de orgullo entre la gente calamariana embajadas más 3 de unidad yo creo que ahora mismo más útil esto extinción masiva planeta quemado qué coño a ver vale uno de los planetas de esta estrella muestra los signos de alguna catástrofe en el pasado es un mar en ebullición de minerales medio derretidos en una atmósfera súper caliente pero los astrónomos calamoides afirman que pudo haber llegado albergado vida hay un proyecto espacial para estudiar meta fundido a ver dónde está esto vale o sea que hemos pasado por aquí lo hemos visto hemos dicho como molas vale pos quemadores ya estaría cañón automático podríamos estudiarlo ya que tengo estudiado espera que otras opciones había a ver metalurgias de aleación sí metalurgias de aleación lo siento así en la vida bien esto ya está vamos con esto construimos aquí y ya nos vamos a a los a los pozos estos de de gases almirante ganó un rasgo hombre imagino que es el que está viajando si os habéis atrevido a pegar a mis amiguitos a los pozos estos ya están bueno no puedo reforzar la flota como que no puedo como que no puedo a ver qué es esto crucero 5 5 en serio no son muchos yo creo que no el 5 es parece demasiado con 4 están bien y vamos a decirle aquí que 24 en total 8 y vamos a decirle eso vamos vamos ampliando en cuanto podamos lo construir lo construimos bien correcto más cosas que tenemos que ver por ahí podemos ir hasta aquí es no está muy lejos esto yo voy venga con dos cojones vamos para allá bueno bien para hombre mira estación minera estación de investigación y puesto de observación perfecto ya os digo que estamos avanzando muchísimo a ver construir aquí el puesto de avanzada y a ver un momento esto de aquí yo creo que esto lo puedo sustituir mira por un centro de comercio y así llego hasta aquí de hecho es posible que sustituya dos de esos por centro de comercio bueno vamos a ver qué pasa y poner por ejemplo aquí llegaríamos aquí llegaríamos aquí llegaríamos aquí ojo que llegamos se acabó la tontería a ver qué carajos pasa vale navegación subespacial ajá qué bien el reactor de antimateria disruptor es aquí cuando el juego te dice espera 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 te voy a contar un secreto te voy a explicar lo que no puedes hacer venga vamos a darle a alternativas de investigación y vamos a conquistar pues eso todos los planetas que podamos construcción o sea ya está aquí y nos metemos de hostias a ver estimulación subcutánea a mí esto me llama muchísimo la atención nunca lo había visto bueno vamos a darle nueva investigación ahora se supone que somos más felices cadencia de fuego de naves no en serio chico dame otra cosa de total venga ya despejamos aquí somos los maestros de despejar barreras a ver mejor ya está ya la hemos liado ya la hemos liado venga ahora sí perfecto me impresionará el avance que estamos haciendo hoy estaciones mineras y esto la de construcción muy bien y vamos ahora sí vamos a ir hasta aquí y vamos a construir la estación minera aquí y aquí bien vamos a ver por qué sí que me interesa mejorar este edificio bastante tengo motas volátiles más 2 si yo cogiera y ampliar a esto tendrían para más trabajadores entiendo yo porque ahora mismo trabajos de metalúrgicos 2 2 bueno vamos a darle mejor bien bien gases exóticos vamos a comprar gases exóticos y también mejoramos vamos a comprar 50 y por ejemplo lo mejoramos lo mejoramos aquí bueno vamos a mejorarlo aquí también total estamos criando ni blacks como si no fuera un mañana más que nuestra vamos a ver un momento la demografía que me gusta mirar estas mierdas ojo con los ni black los ni black son la puta hostia que os digo yo que sustituyen a nuestra raza en un cero coma venga tropas segunda ola y lo reforzamos no creo que todo pero vamos a ello vamos a ver guerra nuestra hostia tú 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 aquí aquí vale primera batalla ganada y segunda batalla ganada esto está conquistado perfecto más aquí pues dale bueno tenemos un montón de fuerza la verdad vale otra conquistada espera vámonos hasta aquí están huyendo pero se han metido en camisa porque no sé quién ganará de los dos pero para allá que voy yo a ver todo hay que decir que estaban ahí medio en tablas y tal pero pero claro a ver a la buena a la otra menos a ver qué pasa se aprueba una resolución en el senado me parece correctísimo y qué fuerza tenemos ya pues casi casi hemos cogido ya a los mires estardina así y vamos a por los licorso aunque van a ganar esta guerra y van a ser mejores pero bueno alternativas de investigación más una siempre es bueno tener más para elegir vamos a el condensador de escudos a la uno menos y ya estaría y no sé yo quién debe conquistar esto vamos para acá bueno nave de construcción bueno va como la seda esto bien 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 ahora ya tenemos un montón de estos motas volátiles necesito más motas volátiles habrá más motas volátiles por aquí yo creo que no yo creo que las motas las he cogido todas a ver cristales bueno vamos a hacer una cosa vamos a mejorar esto es que esto requiere motas volátiles y motas volátiles insisto es que no tengo más a no ser que haga una planta química de motas volátiles aquí por ejemplo que en ese caso si podría por ejemplo pues mejorar este edificio y este otro bueno por ahora esto no me importa construction complete bien seguiremos avanzando por aquí por este lado y vamos a vamos a coger estos dos propuesta de tratado de migración a ver allá pero esto es con líquido vale vamos a volver a la guerra porque ahí voy yo y es que os digo una cosa esta gente está perdiendo pero clamorosamente la guerra es que les dura nada y menos no sé ya está vale y yo creo que ya está que estaría más que ganado no o que hay que ir para acá como a ver que hemos descubierto que desbloquea la barrera en la mejor barrera no sé qué bueno capacidad administrativa más 10 vamos a hacer esto gente no vamos a curar qué pasa dónde mierda o sea que han entrado por el portal malditos vale vale tenemos un problema gente extinción masiva fundido esto qué es esto es el yus este vale estudio completado aunque la expedición a rojo resultados inesperados el cuerpo científico calamuide ahora tiene acceso a datos con los que anticiparse con precisión al futuro del agua los informes iniciales sugieren que el agua no corre peligro real durante al menos una docena de generaciones salvo que hayan salvo que haya eventos cósmicos anormales por otro lado es lo habitual en este juego o que la hora del calamar sea colapse violentamente qué más podemos aprender de estos planetas vale ganamos un montón y nos volvemos y yo creo que por hoy gente ya estaría muy bien donde lo colocamos donde te llevamos te llevamos hasta por ejemplo este sistema y vas a ayudar a que la lunita a ayudar la investigación perfecto y nada de construcción vamos a construir aquí una base y lo dicho gente hemos avanzado un montón pero nos han pillado por la espalda nos han pillado un poco a contrapié esta gente de aquí vamos a ir a meterles una buena una buena tunda porque podemos hacerle y de hecho vamos a ver a dónde lleva este agujero de gusano natural que es probable que lleve por aquí entonces vamos a intentar ir con nuestra otra tropa por el agujero de gusano natural una vez hayamos derrotado y vuelve vuelta a conquistar nuestras nuestras bases y nada lo dejamos en entonces en este punto tan interesante que tengáis buen día y un saludo hasta luego vamos a ver